Hola a todos, soy Cristina Martín Francisco, venimos a presentaros la entrevista con la última autora que hemos tenido en el grupo de lectura, que es nuestra compañera Rocío Molpeceres, y antes de empezar sí que quería contaros un poco qué es el grupo y cómo funcionamos. El grupo comenzó como una actividad de dinamización por parte de la Confederación Espace, al principio de la pandemia que estamos sufriendo a principios de abril, y desde entonces hemos leído ya tres libros, más o menos uno por mes, y el libro que nos ha tocado este mes de junio es el libro de Rocío que se llama Rodando hacia la inclusión, y entonces venimos a ofreceros esta entrevista para completar un poco la experiencia. Hasta ahora las entrevistas a los autores han sido por escrito, pero ya que contamos con Rocío en el equipo nos parecía más enriquecedor contar con ella en vídeo. Y si os parece bien empezamos ya. Las preguntas que tengo preparadas son por una parte de algunos de los lectores del grupo, y alguna que otra es mía, pero no son muy difíciles te lo prometo. La primera sería si has vivido alguna experiencia como las que aparecen en el libro. A ver, he vivido todas, no, no igual, igual, como ya has entendido, pero más o menos, de una forma u otra, he vivido todas, o yo, o alguna persona que yo conocía muy después. Muy bien. Y tu libro está conformado por cuatro, por unos cuantos relatos que intentan reflejar los derechos de la Convención de Discapacidad. Pero mi duda es por qué elegiste esos derechos como pueden ser el derecho a la sexualidad, a la educación, a la autonomía, y no otros que aparecen también en la Convención. A ver, porque eran los que, con los que más me identificaba yo, y esas historias que yo quería contar, por ejemplo, sí que es verdad que derechos como de educación son súper importantes para mí, o bueno, la asesoría surgió precisamente por una historia que yo viví, y, bueno, el empleo es, yo creo, súper importante para el empoderamiento de las personas, y el 19, el de la participación en la vida independiente, pues, yo estoy viviendo muy de cerca porque yo conseguí tener asistencia personal, y, de hecho, colaboro con una entidad, así que sí deben cumplir, y yo, asistencia personal. Entonces, por eso voy a elegir esos, uno a otro. Muy bien, muy interesante. Y enhorabuena por tener asistencia personal porque no todos podemos disfrutar de ello de momento. Vale, la siguiente pregunta es una duda personal, que es ¿por qué decidiste cambiar de personaje a mitad de los relatos? Hay un momento en el que pasas de un personaje más pequeño, que es el que vive el derecho a la educación, a la participación, y cuando llegas a, creo que es el de Miedos y Libertad, cambias de la niña pequeña, que sería Sara, a Ana. Ana, sí. Bueno, pues eso fue porque, un poquito, porque no sabía cómo continuar haciendo crecer a Sara, y quería reflejar esos otros derechos en una mujer, digamos ya, de Macedad, ¿no? Vale. Y los lectores se preguntan por qué, no, perdón, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir y publicar el libro? Pues a ver, fue de una forma un poco rara, y te explico por qué, porque mis relatos estaban medio escritos, suscritos del todo ya en mi blog, pero en un momento dado los decido juntas y ponerles un título, ¿no? Se no puede escribir un libro así como tal, sino esos relatos que tenía en el blog, los recibí juntas. ¿Y más o menos cuándo abriste el blog? El blog en 2013, pero el primer relato del libro está escrito en 2014. Vale, entonces han sido como más o menos, casi seis años, porque el libro lo ha sacado ahora recientemente, ¿no? Entiendo. Sí, en, 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 al final de 2017. Si te sirve de consuelo yo tarde más o menos lo mismo en escribir, en publicar la mía después de escribirla. O sea que, estamos igual. Y ya, quería, quería saber un poco más de lo que fue el, el tema de, de la edición, porque veo que está ilustrado y la, la portada también es muy bonita. Quería saber un poco cómo fue el, el, el proceso de ilustración. A ver, ilustrado lo ilustro, no se lo vais a creer, porque está genial, ilustrado, un, un, un niño de 16 años, de, eh, de hecho, lo ilustró el hijo de mi arte. Porque yo, no contaba con, con, eh, medios económicos para poder hacer nada. Y, además, lo único que gasté fue en la impresión y en la maquetación. Sí, maquetar imprimir es muy caro, además. Mira que, ya fue una inversión. Entonces, ¿las hizo todas el, 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 el hijo de tu, de tu, de tu presente personal? Sí. Curioso. Y, además, es que fue un proceso muy bonito, porque íbamos hablando por teléfono, él me iba mandando dibujos, a ver si me gustaban o no. Él, en todos momentos, me enseñaba a ver si yo quería mostrar ese dibujo que él había hecho o no. O sea, que fue un, fue un trato muy cercano, ¿no? Muy, muy, suena muy, como muy cuidado. Sí, sí. Eh, mmm, otra, otra, otra duda de los, de los lectores es, eh, ¿cómo, cómo surgió la idea de, de publicar el libro? O sea, si terminó de repente, o, o si has querido escribir siempre un libro. Pues, yo, siempre, yo voy a ser los 15 y siempre he escribido un libro, pero todo el mundo me decía, que, bueno, que eran cosas muy cortas, que eso no se podía publicar. O sea, que tenía que ser más largo, ¿no? Y, voy a ser muy sincera, yo cuando vi el cuento de los derechos de confederación nos pasa, que es más o menos una página de, de ilustración y otra historia, dije, joder, ¿y por qué yo no puedo publicar el mío? Por poder se puede, luego, otra, otra historia es que a las editoriales les, les interese publicar cosas cortas, porque dicen que no, que no venden tanto, pero por poder, se puede. Si a la gente le interesa, realmente, puedes hacerle todo. Incluso, incluso ni eso, si te apetece, te apetece escribir y publicarlo por tu cuenta, pues también, también. Eso es lo que yo he hecho, a mí no me lo he publicado en ninguna editorial, yo he hecho lo maqueté. Pues maquetar es complicado, ¿eh? ¿Hiciste algún curso o algo así? No, me lo maquetaron en mi bebé, no, no, yo maquetaba. Es que es complicado, sí. Vale, y ya la última pregunta de los lectores está más centrada en el relato de Miedos y Libertad. Pregunta si esa escena que describes, ¿consideras que es frecuente o no en las personas con discapacidad? Y si crees que se agudiza en las mujeres con paredes cerebral. Sí, yo creo que sí que en las personas con paredes cerebral se agudizan mucho más que en otras patologías, por el trato infantilización que se nos puede dar. Y en la mujer, yo creo que bastante más porque todavía con eso de que se piensa que somos, no sé, es hecho debido que se nos puede hacer más daño, pues todavía se agudiza a la mujer. Sí, que se nos infundiliza mucho y puede ser peor incluso que en otras discapacidades. ¿Y tú crees que pasa más en las mujeres que en los hombres con paredes cerebral? Yo, yo creo que si me lo había visto tanto hasta que no me metí en este tema de género y tal, pero alguien me ha metido. Sí que se me dio alguna diferencia. Siempre hay más discriminación en las mujeres y en este caso supongo que también se agudiza. Bueno, y ya un poco para cerrar, ¿cuál de todos los relatos que compone la antología, digamos, cuál es tu favorito? Si puedes elegir, que igual es un poco cruel, preguntarte esto. Difícil, difícil. Pero, más que por favorito, por atreverme a ello, es de una noche diferente, ¿de qué habla de la sexualidad? Coincide contigo, también es de mis favoritos. Y si tuvieras que venderle el libro a alguien que no está dentro del mundo de la discapacidad, ¿qué le dirías para animarle a comprar tu libro? Pues que es descubrir, si quieres descubrir este mundo, además lo vas a descubrir desde la propia experiencia y con relatos y historias muy reales, muy del día a día. Sí, confío contigo, soy muy realista. Bueno, ya para terminar, contanos un poco dónde podemos encontrarte, cuál es tu blog, dónde se puede ver el libro. Mi blog es, para ellos, si se lo vean en primera persona, el libro, bueno, lo tenéis en mi blog, en un post que se llama igual que el libro. Lo tenéis gratuitamente, y si lo queréis en papel, lo estoy distribuyendo yo, me mandéis un mensaje, escriba algo o por redes, en Facebook o lo que sea, y yo os lo mando. Claro. Y yo os lo distribuyo. Perfecto. Entonces, repetimos para que quede claro para la gente, tu libro se llama Robándose la inclusión, se puede encontrar en tu blog, que se llama La palestra en primera persona. Sí. Y ahí ya lo pueden descargar en digital, y si lo quieren en papel, tienen que contactar contigo por redes sociales. ¿Te llamas igual, o sea, tu nombre en redes sociales? Lo decimos el PCDSD. Perfecto, pues por mi parte, eso sería todo. Se nos ha quedado un poco corta, pero es que los lectores tampoco dejaron muchas preguntas. Bueno, pues ahora vamos a por la sorpresa, que nadie te esperaba, de esta entrevista de a ti, con tu libro, tú también puedes ver, que también es súper interesante, y yo me doy ahí un poco por ver en qué coincidíamos, y la verdad que me pareció súper interesante. La primera pregunta sería, ¿desde cuándo iba suscribiendo? Pues, más o menos como tú, pero empecé un poquito antes. La primera historia que recuerdo, empezar así en serio, a los once añitos. Eso sí, no terminé ninguna, no terminé nada hasta los quince, como tú. Bueno, coincidimos. ¿Y cómo surge la idea al final de ese gran libro? Pues la idea surge, lo empecé a escribir en 2013, después de pasar un año a nivel personal bastante malo, porque se juntaron momentos familiares muy complicados, y sentía que no podía hacer nada por, digamos, evitar sentirme mal, y encima, tampoco podía ayudar. A mi familia de ninguna forma así más activa, entonces decidí, mira, pues, voy a intentar desconectar y hacer algo positivo, y apareció Diana en mi cabeza, y fue como, venga, pues ya está, vamos a por ello. Y así surgió. En cuanto a libro, ¿qué cuento hay de Diana en Grifin? Pues Diana es un poco mi yo a los dieciséis. Reconozco que está bastante basada en mi experiencia, pero sí que es verdad que todo lo que le pasa en la historia es completamente ficción. El personaje es real porque se basa en mis vivencias, pero el resto de cosas que pasan es ficción. Hay algún personaje como la, una de las protagonistas, Noelia, que está un poco basada en, 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 todas las, las típicas personas que te hacen la vida un poco imposible en clase, no va mal, pero que igual no terminan de, de comprender tu situación, entonces es un poco complicado a veces. Pero el resto de personajes son completamente ficción. Hablando de Noelia, ¿por qué a mí el personaje de Noelia me, me, me gusta, vamos, me parece muy bueno? ¿Por qué, por ejemplo, tú, eh, te sorprende cuando la orientadora te pide que ayudes, que ayudes a Noelia? Esa, 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 digamos, esa idea fue un poco para, para poder confrontar las, los diferentes tipos de discapacidades, partiendo del, del hecho de que antes de que pasara todo, no, no se, no se llevaba nada bien, necesitaba alguna excusa para que, para que se juntaran y chocaran entre ellos. Y, pues, y me pareció un recurso externo bastante interesante para que se cruzara y, y, y se lo hacían nada más. Entonces, Yana, respondí a la siguiente pregunta. ¿Por qué decides que tus compañeros tengan, eh, o sea, tus compañeros de Yana, pero, tengan el accidente? Mi idea, con, con, con la novela, aparte, aparte de desahogarme yo personalmente, era también, confrontar un poco los, los dos puntos de vista, el hecho de tener una discapacidad, eh, desde que naces, a tenerla cuando, o sea, cuando, que tengas sobrevenida, cuando ya, cuando ya, eh, digamos, estás, estás, estás desarrollado, tienes, tienes una vida independiente, digamos. Mira, mira, entonces, me haces irme pasando las preguntas, bueno, es que, me lo pones muy bien. Eh, ¿por qué piensas que David, eh, cuando esté ingresado en el hospital de la paraplacitos, pide ayuda a Diana? Mira, porque si te acuerdas, David, de los dos era el único, o sea, de los dos, era el que más, digamos, tenía, tenía inclinación a relacionarse con, con ellos desde el principio, desde el principio. Entonces, me pareció, que, que, que podía ser lógico y entendible que se refugía, o sea, que, que quisiera refugiarse en ella, porque igual, igual, podían entender mejor su situación. Que, por ejemplo, o sea, y no tanto, por ejemplo, Noelia. Eh, vamos a la historia que más me gusta, que es la historia de Marcos, ¿por qué Diana tiene tanto miedo a lanzarse a decir que le gusta más? Bueno, bueno, esto es un poco, pero, pero vamos, pero vamos a enviarlo. Eh, yo eso no creo que sea específico de, de Diana, pero el hecho de tener una discapacidad. Yo creo que es, mmm, también, un poco una forma de, o sea, que es algo, eh, normal y lógico, con, eh, con 16 años, la primera persona que te gusta, igual, igual, no te, no te sientes con, con, digamos, con muchas, ánimos para, para, para vencer la vergüenza y, y lanzarte y decir, pues me gusta esta persona. No creo que sea tanto, el hecho de, de que tenga una discapacidad y el, y el no. Acámos de soltar un peces, pero, pero no pasa nada. Y, a ver, otra pregunta, ¿por qué te enfadas cuando Marcos habla con Noelia sobre que ella gustaría ayudar a gente especial o así, recuerda? Eh, eso fue un poco para... No, ¿por qué te enfadas, Diana? Es que siempre te pongo aquí como, ya, perdona, pero es que... Eso es otro spoiler, pero bueno, eh, era un poco para reflejar el hecho de que a veces las personas nos tratan, eh, positivamente, solo para ponerse una medallita de, ay, mira, ay, ayudo a esta persona, qué buena soy, ¿sabes? Que a veces, eh, no digo que, no digo que, que sea o no sea el caso de Marcos, lo dejo, lo dejo a los lectores para que lo, lo descubran, pero, eh, a veces, eh, cuando tú lo haces con una persona, notas que, que igual está siendo, digamos, como muy, eh, muy cercana, o muy pegajosa contigo, solamente por el hecho de que se quiere poner la medallita de, mira, qué bien trato, a las personas que, que van así a ruedas. Totalmente, bueno. Otro personaje que a mí me llama la atención es Sandra, la fisio, por el hecho de que, la fisio para mí como profesional es muy importante, pero tú la, eh, pones un poco como amiga, ¿no? Sí, bueno, eh, Sandra, que es la fisio de hoy día, nos representa un poco, eh, a la persona que, que a mí me hizo cambiar el chip con respecto a, a la fisio. Cuando, cuando eres pequeño y no entiendes lo que, lo que te está pasando, vives la fisio como, como una, tortura, vamos a, a ser claros. Entonces, sí, yo también. Sandra es un poco la persona que le ayuda a comprender que esto no es, no es, por fastidiar, sino que es para, para mejorar y desarrollarse de forma independiente y, ir mejorando. Entonces, eh, la, la, la pusé en ese, eh, digamos, con un papel más positivo por ese, por ese motivo. Pero, creo recordar que si yo pongo algo así, como que, como que, eh, ya, ya, ya me tiene cariño, pero, pero sabe perfectamente que no, que no son amigas de, de toda la vida, digamos, que es una relación de confianza, pero se sabe que no, que no, que no es tanto como una amiga cercana, digamos. Sí. Eh, bueno, pues, yo creo que ya no se me ha pasado ninguna más. Deciros que es un libro que merece la pena leerlo. Yo, yo me lo leí, yo me lo leí, yo me lo leí en dos días. Es muy cortito, sí, tiene 180 páginas. Y es súper interesante. Además, no es tan realista. Es más fantástico. Entonces, te habla, te habla de una forma realista de discapacidad, pero también te hace, te pica. Entonces, a ver qué ha pasado con esto, a ver qué ha pasado con no sé qué. A ver qué ha pasado con no sé qué. Es como, esto que no se lo va a aparecer, no pues, pues, pues. Sí, está, 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 es en la novela, está novelizada. Le ve a ver que le estoy enganchada, ¿no? Simplemente mostrar la realidad. Como tal. Y, pero no sé si quieres decir algo más, si no. antes de irnos que el libro lo tenéis en papel y en digital lo podéis comprar en la página de la editorial que es media ediciones que lo tiene tanto en papel como en digital y si sois más de comprar en amazon y preferís leer directamente en digital también está ahí en amazon en en digital por creo que son tres horas y ahí está esperando si quieres animarnos a leerlo yo os animo por supuesto y nada despedir despedir esta gran aventura que nos han hecho pasar desde Confederación Espacio para mí ha sido súper enriquecedor ahora y espero que todos os animéis a leer el libro de Cristina que nos haya podido juntar a las dos porque yo he visto que había otra persona que podía compartir lo mismo ha sido muy bonito y nada el libro de Rocío está disponible en digital en el grupo de lectura de que no lo he dicho que estaba disponible que lo hemos podido leer este mes y sigue creo que no lo quité sigue disponible bueno yo desde Confederación Espacio daros las gracias a las dos ahora rememorando los libros me apetece volver a leerlos así que lo haré este verán y y que muchas gracias a las dos porque ha sido un placer igualmente a vosotros